¿Qué es la Oficina de Empleo? Les comento que estoy a cargo de la Oficina de Empleo, una responsabilidad que ha sido muy bien llevada por Pablo Dawes, con todo su equipo, en el cual hay 11 personas trabajando y es un equipo integrativo, el cual le ha dado el auge a esta Oficina de Empleo, que ha sido bastante importante. Los proyectos que tenemos a desempeñar es la creación del aula de creación de empleo, donde se van a capacitar a los jóvenes. El área de empleo está destinada a jóvenes de 18 a 24 años, en donde se le da una temática desde cómo confeccionar su currículum, el trabajo que pueden desempeñar de acuerdo a las escuelas donde están ellos ejerciendo sus estudios y donde les han dado su título profesional. Entonces, todos se llevan una plantilla, en la cual se carga una base de datos y la función principal también que tiene el área de empleo es coordinar con los empleadores de San Rafael, ver qué posibilidad hay que cada uno de estos chicos, aunque sea uno de los chicos, dos chicos o tres, de acuerdo a la complejidad de las empresas, puedan tener su insertación laboral dentro de estos organismos. Es un área bastante difícil en cuanto a la situación en que está viviendo el país. Son muchos jóvenes los de San Rafael que hay que visualizar, que hay que tener en cuenta, y no solamente el joven de ciudad, especialmente hay que darle inclusión a los jóvenes de distrito. Creo que es una apuesta laboral importantísima, y bueno, desafiar lo que el señor intendente, que es Mirfeli, tiene como primera base que son los jóvenes de San Rafael, que es algo muy importante.